¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues vamos a hablar un poquito de lo que me molaría ver en 2024 del Cruiser Kings 3. Bueno, ya está el típico vídeo de hate, ya está Traxium enfadado por cómo llevar el juego, todo esto, y mucho menos. Es que estos días ha habido un post en Reddit que han dicho, bueno, básicamente ya va a salir Persia, va a ser el DBC de Persia, el de Legacy of Persia, tengo muchas ganas. En principio yo espero ya que empiecen los diarios de desarrollo la semana que viene, si no me sorprendería bastante. En el sentido de que creo que sería como bastante tarde, si no empiezan la semana que viene me sorprendería bastante porque creo que por fechas y tal pues como que ya va tocando que empiecen. Que igual, como digo, no son diarios de desarrollo muy largos, o no son muchos, pero bueno, debería ser suficiente contenido pues para al menos unas cuantas semanas y que salga el DLC. Entonces bueno, DLC regional de Persia, muy bien, vale, estaba aquí este roadmap que presentaron a finales de 2021, si no recuerdo mal. Y bueno, este año, por hacer un poco de resumen, hemos tenido el DLC de eventos, con la introducción de los rehenes y tal, que eso está todo chulo, la verdad. O sea, este DLC de eventos, las cosas como son, ha sido bastante mejor que el de Friends and Foes. Estoy bastante contento con él, dentro de que es un DLC de eventos, que en general no me llama mucho, vale. Y hemos tenido el DLC de Tours and Tournaments, súper bien recibido, vale, no sé si podemos mirar por algún lado. Creo que tiene bastantes buenas críticas dentro que es un DLC que, insisto, vale 30 euros, chicos. Bueno, reseñas recientes variadas, 15%, no sé, aquí la gente se ha fumado un porro, vale, pero en general, casi un 80% de reseñas, esto en un DLC de Paradox a día de hoy, es notazas, vale. Las cosas como son, todos los DLCs recientes de Paradox suelen tener notas reguleras o malas. Y yo soy súper contento con el DLC, la verdad, o sea, si os ponéis como exquisitos, el DLC en sí como que no añade tanto, pero si lo sumas, ¿no? Junto al parche, la realidad es que es muy buen DLC y que ha mejorado Cruiser Kings 3, en mi opinión, de una forma que el 2 nunca llegó a ser, con el tema de que los personajes se muevan por ahí, las actividades molan mucho más, etc. O sea que, en general, un gran paso muy positivo para Cruiser Kings 3, y insisto, estoy muy contento, ¿vale? El tema es que el juego, la gente estaba diciendo ahora que va a ser lo de Persia, ¿no? Va a ser contenido regional para Persia, que tenemos por aquí, es un poquito, pues, o sea, los yugs y luego, pues, las distintas dinastías que van gobernando por aquí. ¿Qué tendremos el año que viene, no? ¿Qué tendremos en 2024? Que la expectativa básica sería, pues, que tuviéramos una serie de DLCs como hemos tenido este año, es decir, una gran expansión de 30 euros antes del verano, un DLC de eventos después del verano, y, a finales de año, pues, un pack de contenido regional, que yo imagino que nos lo revelarían todo, pues, cerca del lanzamiento de la gran expansión. Y veríamos, efectivamente, en qué acaba concluyendo y en qué dirección va el juego, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito de esto, ¿qué me gustaría ver? Quiero empezar un poco hablando del formato de los DLCs, y es que estoy contento con que hayan expansiones grandes y que haya packs de inmersión, pero, en mi opinión, creo que deberían reconducir un poco la forma de hacer los DLCs, al menos durante un tiempo, ¿vale? Porque, para mí, el gran problema del juego es que, si ahora me dices, ¿qué quieres que añadan primero? O, ¿qué añadirís a Crusader Kings 3, no? Son como tantas cosas que, no dirían necesariamente, hace falta que metan 80 DLCs, pero sí que molaría que tuvieran un poco más de ritmo, ¿no? Porque, al paso al que vamos, lo hemos hecho varias veces, a pack de inmersión por año, la realidad es que hay muchas regiones que faltan por cubrir. A día de hoy solo están cubiertos los reinos del norte, la península ibérica y, en muy poco tiempo, pues, Persia, ¿no? Entonces, bueno, si os paréis a pensar, pues, faltaría la India, el Tíbet, las estepas, la zona de Rusia, Europa Oriental, obviamente el Imperio Bizantino, el Califato Abásida, África del Sur, África del Norte, la zona de Guinea, perdón, la zona de Guinea, perdonad, ostras, tío, la zona de Somalia y tal, ¿no? El cuerno de África, perdonad, Egipto, Arabia, Italia, el Sacro Imperio, los Francos y, por supuesto, los reinos ingleses, ¿no? Entonces, hay mucho, falta mucho, mucho contenido que, obviamente, pues, pensáis en Europolens 6-4, 10 años de contenido, obviamente, pues, Cruiser Kings 3 en 10 años, hay contenido, o sea, tiene margen de mejorar el juego durante 10 años, 100%, ¿vale? La, el gran problema es que a día de hoy, pues, queremos jugar al juego, disfrutar de él, el tema es que no hay como, no está el contenido ahí, ¿no? Y no sé si tenéis esta sensación con otro juego de Paradox de que quizás si mejorase más, le meterías más caña, jugarías más. Y esto lo comentaba hoy porque la gente decía en Twitter, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que preferís que me tiran, ¿no? Y yo mi, mi comentario, mi comentario iba un poco por, mira, aquí, por ejemplo, pues, Stillfall1, bueno, pues, una persona que ha cubierto mucho los juegos de Paradox y que de vez en cuando opina, es una persona que me va a seguir si os molan los, los juegos de Paradox y tal, ha hablado a veces de otros juegos de estrategia y tal, Total War, etcétera, entonces está bien si te mueve el mundillo y tal, pues él decía, por ejemplo, perdón, ella, decía, por ejemplo, que lo que más interesada estaba, pues, son las mecánicas imperiales, las tradicionales de la partida, los nómadas, expandir el mapa y menos interesado en Bretaña, Francia, bueno, Britain se refiere no a Bretaña, no a la Bretaña francesa, sino a los ingleses, ¿no? Francia, las cruzadas y la religión, ¿vale? Y aquí es donde quiero dar un poco mi opinión, que es lo que yo priorizaría, quizá un poquito más, sobre todo de cara a lo que podría ser la siguiente gran expansión, que insisto, con Tours and Tournaments, siendo que es una expansión que yo en principio de primeras no quería, o incluso si veis mi reacción a cuando anunciaron la expansión, era en plan, ¿qué cojones, sabes? Un 13 de actividades, esto no es lo que necesita el juego y tal, la realidad es que ha mejorado muy buena parte del juego, en el sentido de que el tiempo de paz, por ejemplo, es mucho más divertido, no, en mi opinión, no era como lo primordial, lo prioritario que debería haber priorizado Paradox, para mi gusto, pero oye, eso, no, como decirle, no vamos a quitarle los méritos de que ha sido muy buen DLC, ¿no? Y es un DLC de los, incluso en los últimos años, de los más recomendables de Paradox sin ninguna duda, ¿vale? Para que luego la gente diga que soy muy hater y no sé qué, pues para nada, ¿vale? Para hitear yo creo que hay otros DLCs mucho más merecidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que priorizaría yo? ¿Vale? Por ejemplo, sobre estos puntos, tenemos por ejemplo el tema de expandir el mapa, expandir el mapa, como acabo de decir, molaría ver, molaría ver Asia y todo eso, sí, pero que acabo de decir, chicos, es que ahora mismo hay contenido probablemente para más de 10 años por desarrollar a nivel de regiones, ¿no? Entonces, ¿por qué querríamos que introdujeran China, Japón, Asia, el sudeste asiático, Corea, etcétera? ¿Por qué querríamos que introdujeran eso? ¿Es que somos racistas? No, ni mucho menos. En plan, mi opinión es va un poco más de, ¿por qué vas a hacer el mapa más grande cuando en la gran mayoría del mapa se juega igual, ¿vale? Es como tú te metes a jugar con los Seljuk, te hará cambiar algunas imágenes, te hará cambiar algunos detalles, alguna decisión extra tendrás, alguna cosilla, ¿vale? Pero en general se juega igual el mapa. Entonces, para mí lo prioritario debería ser... Hay como dos elementos de diversificación, creo que uno es más fácil de atacar y otro un poco más complicado. El primero que es más fácil de atacar es diversificar las religiones, ¿vale? En ese sentido, con los católicos es muy fácil, ¿vale? Y hay muchos países que se beneficiarían de un DLC del catolicismo. No sé si con un pack de eventos bastaría. En mi opinión, creo que tendría que ser un DLC un poco más grande. Introducir los antipapas, introducir los debates, introducir el conclave, introducir mecánicas propias de los cristianos. Lo mismo con los musulmanes, ¿vale? Introducir, pues yo que sé, más profundidad de las gas, que sucedan de forma más reactiva el tema de... Joder, ¿cómo se llaman, tío, las frutas musulmanas? Bueno, si me viene la palabra lo diré, ¿vale? Hacer una especie quizá de mecánicas culturales, ¿no? De la ciudad de Bagdad, de Isafán, de Samarkand, etc. Pues yo que sé, crear ahí centros culturales, que se crea alguna especie de enlace, el tema de la ruta de la seda, no sé, mil cosas, ¿no? Y yo creo que con dos de veces de ese tipo ya tienes un montón de terno cubierto. Que insisto, no dejaría de ser parecido jugar con los Asari en un lado que en otro, pero al menos habría diferenciación con otras partes del mundo. Yo creo que eso sería una buena forma de ir atacando, de alguna manera, pues la variedad de contenido, ¿no? Quizá empezando por las religiones grandes, como digo, yo creo que el catolicismo y la religión del Islam, pues les vendría muy bien algún tipo de delicio de contenido extra añadido, ¿no? El segundo, la segunda forma de atacar la variedad de contenido, obviamente, es con DLC regionales, que es lo que se está haciendo ahora, pero como digo, en mi opinión, es bastante lento. No voy a entrar ya en si un DLC es mejor, es peor, etc. Eso ya, yo creo que es otro tema, pero el tema es ese. Luego hay también como la cuestión de la evolución del contenido, de que hay gente que dice que, por ejemplo, el DLC de Iberia, pues tuvo mucho más contenido que el de Escandinavia, y probablemente el DLC de Persia esté más cuidado y con mejor contenido que el de Iberia, y aún más que el de Escandinavia, porque los DLCs cada vez van siendo mejores, esto es una tónica general en los juegos de Paradox también, ¿no? Entonces, bueno, como hay que hay muchos temas aquí que atacar, pero bueno, uno de ellos, uno de los grandes problemas para mí del juego es eso, ahora mismo, la variedad regional, pero incluso yo atacaría un problema antes, que para mí es bastante importante, lo mencioné ya el año pasado, y de alguna manera Paradox lo va atacando, ¿vale? Va haciendo ciertas cosillas para motivarte, que es el tema de llegar a las fases finales de la partida. Y es que, en mi opinión, y eso es lo que respondía aquí a... Bueno, no sale muy tuit, pero decía que para mí, una de las grandes prioridades debería ser hacer el juego entretenido, una vez pasan unos 200 años, suelo perder interés en la partida, cuando suele... una vez ha pasado ese tiempo, ¿no? Y eso es que creo que es algo bastante importante, para mí un logro que, curiosamente, ves que no tiene mucha gente, y que en realidad es un logro, es llegar a la fecha final del juego, que creo que es enero de 1453, y eso es fuerte, tío, en plan, en Victoria 3, con todas las críticas que tiene Victoria 3 y todos los problemas que tiene, en Victoria 3, yo me echo una partida en una tarde, viciando como un mono, me echo una partida, porque una partida en 5 o 6 horas igual la tienes, ¿vale? Pero en Crusher Kings 3, ya no es que no tengas motivación de llegar a la partida, sino que llega un momento que es monótono y es aburrido. En general, los mayores desafíos, que suele ser empezar con un condado, etc., también quizá por cómo es el gameplay de matrimonios reales, de economía, etc., atender a las leyes de primogenitura, obviamente cuando consigues la primogenitura en la última era cultural, pues obviamente el juego se facilita mucho, etc., etc., ¿no? Pero ya no sé si es como que es carente de desafío, que obviamente por un lado falta desafío al juego, eso yo creo que estará mucha gente de acuerdo, sino que por otro lado falta como contenido, algo que vaya distanciando el juego en las fases finales de las fases principales. Algo que es muy claro, por ejemplo, en Europa, en el Series 4. En Europa, en el Series 4, en cuanto pasas 1600, 1650 y sobre todo 1700, el juego cambia mucho. El juego se pone... que igual para mucha gente tampoco es divertido. A mí, por ejemplo, los Total War me molan mucho más lo que vienen a ser los primeros 80-100 turnos que las fases finales de la partida. Las fases finales de la partida me parecen mucho más aburridas. Eso pasa con muchos juegos, pero bueno, ahí está el desafío también, ¿no? Hacer interesante, hacer divertido un juego de principio a fin. Y que a lo que quiero llegar con esto un poco es... ¿Cuál es el motivo de que Crusader Kings 3 dure tanto? ¿Vale? Que a mí me parece bien que dure tanto tiempo, que dura unos 5... ¿Qué coño? Dura más, ¿no? Dura... De los 866 hasta... No, 866... Bueno, me entendéis, ¿no? Dura unos 700 años. Podemos ver por aquí. Sí, de los 900 y pico hasta 1453. Pues... Joder, está bien que dure tanto, pero haz que sea interesante, ¿no? Es un poco... Es un poco el tema y es un poco el desafío, ¿no? ¿Qué hacer en torno a esto? Pues hay varias ideas. Obviamente está el desafío de los mongoles, pero tampoco afecta a todo el mundo. Pero hay distintas ideas que están sobre la mesa y que se podrían implementar. Una de ellas es, por ejemplo, la introducción de mecánicas exclusivas de los imperios. Y es que el juego, por ejemplo, cuando eres un reino, pues tienes acceso a la corte real. Bueno, es otro tema, si la corte real mola o no. Pero cuando formas un imperio no consigues como mucha cosa en general, ¿no? Entonces podrían volver quizá los virreyes del Cruiser Kings 3, que tuvieras mecánicas de leyes exclusivas. Quizá la posibilidad de establecer séquitos estilo CK2, aunque ahí están los hombres de armas aquí. En fin, hay como bastantes cosillas que presentes en ese aspecto. También decir que Paradox creo que en cierta medida lo ha ido intentando con el contenido que está presente. Por ejemplo, con las grandes actividades. Los grandes torneos, cada era se te va desbloqueando como una parte, ¿no? Eso puede ser un poco motivación para avanzar en la partida. Luego, con el último parche también pusieron muchos edificios que son como exclusivos de las fases finales. Entonces, a lo que veis que en ese sentido yo creo que son conscientes de que falta contenido ahí y están dando pasos. Pero creo que hace falta como una inversión fuerte en ese aspecto, ¿no? Sobre todo, yo creo que es fundamental hacer entretenido la partida de cada esas fechas, ¿no? Otro ejemplo claro. Bueno, con los dos DLCs regionales está muy claro, ¿no? Con los vikingos, empiezas al principio, tal, invades, raideas y tal, y en torno a eso, a 1200, pues ya te has establecido y eres un reino estándar más. Y acabas por no tener nada como muy especial. En el caso de la península ibérica igual, en torno a 1200 has terminado la contienda y es una región prácticamente igual al resto. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un aspecto que se podría tratar claramente. Otro aspecto, como digo, son las religiones. Otro aspecto, y esto ha insistido mucho la gente, y aquí quería destacaros este documental, chicos, que han subido hace muy poco los de Kings and General sobre la primera cruzada. Y os lo recomiendo un montón, ¿vale? Son seis horas, es largo, creo que está únicamente subtitulada de inglés, pero bueno, se entiende muy bien. Y os lo recomiendo un montón, chicos, está súper bien hecho. Un documental sobre la primera cruzada, os enteráis de un montón de cosas que hicieron personajes que conocemos de estas fechas. Bueno, Alexios creo que todavía no está, es él. Bueno, es que hay los bizantinos, es otro rollo, ¿no? Pero bueno, aquí están Roberto Guiscardo, y bueno, muchos personajes que tienen su participación durante esta época, pues me da un montón verlo. Y luego es que también ves un montón de elementos como propios de esta época, que dices, joder, no está representado en Crusader Kings 3 cuando es un juego que va, en teoría, va de los reyes cruzados, ¿no? Y es algo que está como muy abandonado, ¿no? Bueno, ya no solo el tema de las cruzadas, sino también el de, como digo, las cruzadas islámicas, insisto, no me viene el nombre, me vais a disculpar, ¿vale? Pero bueno, esa idea, joder, de que yo qué sé, el papa de repente se le vaya y diga, tío, hay que reconquistar Jerusalén, manda cartas por todas partes, que sea como más chulo, ¿no? Entonces el rey, el duque local se moviliza, tienes que conseguir acceso, ¿no? Porque por mar hay piratas, ¿no? Que es otra cosa que se podría introducir, por ejemplo, que hubiera algún tipo de jugabilidad naval, ¿vale? O tienes que pasar por Hungría, pero tus tropas se ponen a saquear, o tienes que ir por el imperio izantino, entonces tienes que conseguir un acceso militar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Estaría como bien conseguirlo. Otra cosa que muestran mucho en el documental, que me gustó mucho ver, me llamó mucho la atención de cara a esta época, es que muchas veces cuando un gobernante derrotaba a un rival, no tenía por qué encarcelarlo o ejecutarlo, podía muchas veces negociar con él y convertirlo en un vasallo y convertir una amenaza en alguien leal. O incluso directamente luchando contra enemigos en plena guerra, eran muchas veces capaces de convencer a un ejército rival o a tropas enemigas o lo que fuera de cambiar de bando. Y, jolín, eso es algo, por ejemplo, que estaba medio presente en el Imperator Rome y que también molaría ver introducido aquí, de alguna manera, ¿no? Y otras cosas que se ven, por ejemplo, la clave de los ingenieros de asedio, eso sería muy fácil de introducir, ¿vale? Con un puesto de la corte. A lo que voy a ver es que podría ver perfectamente como una expansión, es que esta expansión sería brutal, tío. Una expansión centrada en crear mecánicas exclusivas para los imperios, por tanto, muy centrada en el Imperio Izantino y quizá en el Califato Meya también. Y también que se centrasen las cruzadas, tío. Que rehicieran de alguna manera las cruzadas, que les diera ese cariño que ahora mismo no tienen. Aparte de que muchas veces se estampan y tal, pues que fuera algo que estuviera con un poquito más cuidado, ¿no? Y bueno, por echar un vistazo, eso son como cosas que propondría yo un poco a día de hoy, ya veis que muy eurocentrista, ¿no? Muy centrado en el mundo católico, incluso musulmán también, todo lo que estoy proponiendo en general. Pero para mí es un poco la base del juego, ¿no? O sea, que representes la fantasía de Crusader Kings 3, que en cierto modo yo creo que era lo que hacía originalmente en el CK2. En el CK2 al principio solo jugabas con los católicos y después metieron a los musulmanes, ¿no? Pues que al menos representen bien lo que es la fantasía base del juego y después ya edificar sobre eso, ¿no? Es decir, joder, es como el EU4, tío. En el EU4 ya está muy cuidado casi todo el contenido principal. Ahora es como, joder, ¿qué pasaría si jugabas de repente pues con los mamelucos, con Bizancio, con países que quizá no fueron tan ganadores históricamente, ¿no? Es como que sería, en mi opinión, una buena estrategia, una buena estrategia de cara al futuro del juego, ¿no? Y por haber más cosillas que están como sobre el plan, en teoría los clanes van a recibir algún tipo de cambios con el DLC de Persia, veremos qué tal. Es que Persia también da para otro vídeo, tío, lo que podría contener Persia porque hay un post en los foros muy chulo también de gente sugiriendo cosas. Yo en este caso igual totalmente humilde, ¿vale? No tengo absolutamente ni idea de la historia de la Persia medieval, entonces estoy totalmente abierto a que Paradoxia en ese aspecto me sorprenda, ¿vale? Igual que con la Reconquista pues sí que podríamos tener cierta idea. Con la Persia, pues por ejemplo, ahí en este caso totalmente optimista e incluso, como digo, humilde. Es decir, vamos a ver qué tiene de curioso esta región, ¿no? Qué es lo que nos motiva a jugar con ella, en qué se ha diferenciado del resto, qué lo hace especial, etc. Tengo muchas ganas de el DLC de Persia en ese aspecto, ¿no? Bueno, cambios imperiales, cambios a los clanes, leyes, los nómadas, también sería otra cosilla que está por ahí, ¿no? En plan, el tema de las estepas. Otra cosa que insiste mucho la gente es el tema de las bateas navales. Pero para llegar bien a las bateas navales yo creo que habría que pasar por un punto antes, que es el tema del comercio. Y es que el comercio también sería una muy, muy buena expansión, chicos. Y yo lo haría de la siguiente manera. Que en las provincias hubiera recursos y que esos recursos los tuvieras que emplear para hacer cosas. Es que para mí el sistema que había en Imperator Rome era brutal, ¿vale? Si tú querías hacer elefantes, tenías que importar elefantes desde algún sitio, tenernos en alguna provincia. Si tú querías hacer una maravilla en la que pusieras, por ejemplo, piedra, tenías que importar la piedra al sitio de la maravilla desde algún sitio. Tenías que poner un tío que era el ingeniero o el arquitecto de la maravilla. Tenías que mover población allí. Era brutal, tío. Y la personalizabas y tal. Para mí es que hay tantas cosas del Imperator que se podrían extrapolar a otros juegos. Y como digo, otro elemento que lo hemos estado mencionando también un poco sería todo el tema naval. Pues eso, que para el tema naval tuvieras que tener madera para hacer barcos también sería bueno, ¿no? Podrías representar muchos elementos con el comercio. Yo creo que en general harías el juego mucho más interesante. Obviamente sería un poquito más complejo también, pero harías el juego mucho más interesante teniendo que crear rutas comerciales. Teniendo que ver qué recursos produces. Harías la construcción también más interesante. Que ahora mismo la construcción, pues como ya sabéis, es simplemente construir edificios. Pues que haces clic y recibes inmediatamente estos bonus. Bueno, inmediatamente en cuanto se construyen. Eso es hacer clic y esperar. No tiene como mucho más misterio. Pues lo que sé que aquí podrías elegir. Joder, ¿quiero extraer un recurso o quiero hacer otra cosa? Ya no digo introducir población, pero que al menos subiera recursos, pues para mí sería muy chulo y podría hacer un juego mucho más interesante. Y podría llegar a representar mejor cosas como las repúblicas italianas, podría representarlo en la ruta de la seda. Incluso motivar cosas como expediciones por el comercio, que tú, porque el ganar dinero, pues quisieras abrir una ruta. Entonces asegurar quizá, por ejemplo, querer hacerte con una provincia en la que en una partida normal no te harías porque no tuviera ningún interés para ti. Pero de repente ahora en esa provincia, pues se produce, por ejemplo, sal y la necesitas si te quieres hacer con ella, ¿no? Pues eso, sí, algo muy chulo de ver introducido también. Aquí hay una cosilla que no veo. Aquí, pequeño, no sé qué pone. No sé qué pone aquí, la verdad, chicos. Perdón. Como digo, el norte de África, pues siga bien. O sea, yo lo que digo, a todo lo que venga... En general cualquier novedad es bienvenida. Como digo, para mí el juego, pues cualquier cosa que venga es buena porque va a ser, va a ser lo más interesante. Bretaña, el norte de África, el Tíbet, todo esto, pues como digo, el Cáucaso, pues como digo, bajo mi punto de vista un poco sin más. O sea, lo que venga estará bien, ¿vale? Alianzas, pues también se podría hacer mucho aquí. Modify, Stacking, esto creo que se tocó un poco con el DLC de Truths and Tournaments, con el parche. De que puedes como personalizar más ejércitos y eso, está muy chulo. La guerra también quieren tocarla, contenido para los eslavos, mejorar la IA, en fin, muchas cosas, ¿no? Como digo, probablemente subo este vídeo ahora y hasta dentro de cinco meses o algo así. No es coña, porque estamos en octubre. Mínimo, yo creo que hasta febrero, incluso marzo del año que viene, no empezaremos a saber de qué va la siguiente expansión. Entonces, queda mucho tiempo, pero es como, jolín. Este, no sé, me da la sensación de que Victoria 3 va avanzando a pasos agigantados. Y este es como, algún día, chicos, algún día el CK3 será lo que queremos que sea, ¿no? Poco más que decir, chicos, espero que os resulte de interés. Quiero leer un poco qué pensáis, qué prefiero iniciaríais vosotros, qué meteríais, qué haríais. Y como digo, muy pendiente de lo de Persia, o sea, que parece que acabo de decir que vamos a estar como cinco meses sin novedades del CK3. No es así, ¿vale? O sea, probablemente empiecen pronto los diarios de desarrollo, como digo, de lo de Persia. Y en noviembre, diciembre, como muy tarde, salga. Entonces, bueno, vamos a tener cosillas de CK3 pronto, vamos a estar dándole caña. Y sobre todo dependientes, no solo de lo que añadan con el DLC, sino también lo que metan con el parche. Que igual vemos alguna cosilla chula. Ahora, como digo, hoy va, me he metido a mi lista de deseados. El Legacy of Persia, pues dice que iban a tocar por aquí cosillas de clanes, si no recuerdo, ¿no? Revivir la lucha dramática por la supervivencia y el imperio de los territorios de Luflades y el Indo. Cultura y historia de la Persia medieval. Nuevos sistemas para los jefes de gobiernos de clanes. Y profundizar en el Islam y el Zoroastrismo. Mira, yo lo que digo, tío, si este DLC, por ejemplo, si este DLC hace lo que pone que dice, que es que introduce o mejora el tema de jugar con los clanes, es decir, ya habilita un poco otro estilo de juego, me parece muy bueno. Y si hace distintos el Islam y el Zoroastrismo de alguna manera, ¿vale? Esperemos que de alguna manera que sea divertida y profunda, obviamente. Que se diferencie jugar con un Asari de jugar con un Católico. Para mí va a ser un DLC muy bienvenido, ¿eh? Y ojalá vaya en esa dirección, tío, de introducir cambios serios al juego, tío. De que los cambios serios no lleguen solo una vez al año con las grandes expansiones. Que, insisto, todo lo de Tours and Turnamers y el parche fue muy, muy bueno. Sino que si hay dos veces al año en el que vayamos a tener mejoras generales al juego, mejoras holísticas de alguna manera, o mejoras a áreas que pueden ser clave, pues será muy bienvenido. Entonces, muchas expectativas con esta DLC. Quizá es malo eso, de tener tantas expectativas. Pero bueno, ya veremos en qué acaba concluyendo todo. Poco más, chicos. Espero que os resulte de interés. Decidme qué pensáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.